Llega abril del 2020 con una situación tensa a nivel mundial, con un alto nivel de pesimismo y de oscuridad. Yo te invito a que veas el otro espectro, a que seas positivo, a que te sientas alegre, porque estoy seguro que saldremos de esta situación mucho más rápido de lo que esperamos. Por lo pronto, el tarot tiene listos sus mensajes para este cuarto mes del año y aquí te los comparto. Aries Primero, déjame felicitarte por tu cumpleaños, si es que acabas de celebrarlo o estás por hacerlo. Eres una persona a la cual le molesta estar encerrada. Quizá es el signo del zodíaco al que más le desespera el encierro. Es por eso que te pido que tengas paciencia y que aproveches estos días para llenarte de luz. Y hablando de luz, la carta que te corresponde para este mes es el caballo de oros. Tercera carta consecutiva de oros que te sale. Esto es muy bueno porque quiere decir que estás enfocado, enfocada en tus talentos. Ya decía yo que tiene que ver con luz, porque el caballo de oros representa el tremendo poder de la persona que ha encontrado su camino de vuelta al sol, al fuego, a la fuente de vida que nos rodea y está dentro de nosotros. En un sentido positivo, esta carta puede interpretarse como una explosión. Si eres verdaderamente tú mismo, tú misma, y encuentras tu lugar en el mundo, no habrá fronteras capaces de contenerte o limitarte. Claro que, como toda carta, tiene su parte negativa y esto podría ser interpretado como que tu talento se cae en pedazos porque no tiene un círculo o marco conector. Y esto ocurre porque te enfocas demasiado en los detalles en lugar de ir por el cuadro general. En estos días en casa, concéntrate en tus talentos y piensa que puedes aplicarlos y puedes generar ganancias con esos talentos aún sin salir de casa utilizando las herramientas poderosas que otorga internet. Tendrás un mes de abril con mucha luz, así que prepárate. Tauro Eres un signo de tierra y como tal puedes aprovechar esta cuarentena para ponerte en contacto con la tierra. Medita, haz contacto con el suelo y siente la vibra que te da la tierra. Verás que de esta forma encontrarás la calma, ya que de hecho eres de esos signos a los cuales se puede recurrir en estos momentos para encontrar paz. Pero primero la tienes que encontrar tú. Ahora bien, la carta que te corresponde para abrir es el rey de bastos y habla justo de lo opuesto, o sea, intensidad, fuego interno. Es el momento de sacar ese fuego, pero tienes que encontrarlo. Tauro aprovecha estos días en casa para llegar a ese fuego, para entender tu propia luz y tu propio poder. ¿Qué es lo que hoy necesitas? ¿Qué es lo que ya no necesitas? Y empieza a generar un nuevo mundo interno para que en el futuro inmediato puedas crear un mundo nuevo externo. Mucha gente se va a acercar a ti en estos días, bueno, en sentido figurado, quizá por medio de mensajes o videollamadas o cualquier otra cosa, la gente se acerca a ti porque buscan paz. Tú, ya lo dije, estarás buscando esa paz en tu contacto con la tierra a través de la meditación y la oración, pero lo que vas a encontrar es ese fuego interno. Reconoce tus tareas y necesidades como lo que realmente son oportunidades. Aquello a lo que te dedicas actualmente te dará eso, oportunidades para crecer y para encontrar cosas nuevas. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a atravesar el fuego para cumplir los deseos de tu corazón. Lo más importante, Tauro, hazlo hábilmente y sin miedo. Prepárate para cuando termine la cuarentena porque serás de los signos más fuertes. Géminis, signo aire y por esto estoy seguro que cada noche debes soñar con que sales a la calle corriendo y vas hacia donde está tu vida, sobre todo aquello a lo que te dedicas. Ten paciencia en esta cuarentena y sobre todo ten mucho cuidado con los cambios de humor. En lugar de estar enojado, enojada o sentirte de esa forma, comunica lo que sientes. Si estás conviviendo en casa con tu familia, habla, comunica, no te encierres porque eso va a hacer que te sientas peor. Para abril te corresponde la sota de oros. Recuerda que los oros son los talentos y esta carta habla justamente de la prueba del propio talento. ¿Qué es lo que vas a tener en mente o que tienes en mente ya en estos días de encierro en casa? ¿Qué es aquello que estás planeando? Concéntrate en eso y vas a encontrar muy buenas ideas. En estos tiempos nada deja más dinero que las ideas. Dedícate a eso, no te desesperes por ponerte en acción, aunque seguramente lo estás haciendo utilizando las herramientas que están a la mano. Pero no dejes de darle vueltas a la mente y encontrarás muy buenas ideas. Contempla tus relaciones y encuentros, tus deberes y tareas con el espíritu de la cordialidad. Así es como te tienes que sentir Géminis. Esta carta Géminis te anima a redescubrir y a reevaluar tus habilidades prácticas. A menudo lo que parece simple contiene lo esencial y típico, lo verdaderamente importante. Tienes que concentrarte en lo familiar para descubrir lo especial. Esto es como si recogieras monedas que estaban tiradas en el suelo y nadie veía. Concéntrate hoy en los planes para mañana y cuando todo esto termine tendrás las manos y la mente llenas de tus propios talentos listos para echar a andar nuevamente. Cáncer. La mala es que todavía estaremos varios días en casa con esta cuarentena. Cáncer, mucho cuidado con dejarte llevar por tu lado oscuro. Tú sabes que tu lado oscuro tiene que ver con pesimismo, tristeza y a veces hasta depresión. No permitas que ese lado te gane porque si al contrario te dejas ganar por tu lado positivo llegarás a encontrar cosas muy padres dentro de ti, mucha luz y ese elemento agua que tienes te empezará a limpiar a nivel espiritual y a nivel mental. Entonces sonríe a la situación y sobre todo mucha paciencia. La buena es la carta que te tocó para abril. La luna nada más y nada menos que tu planeta. ¿De qué te habla esta carta cáncer? Piensa que la luna representa al inconsciente colectivo y a los sentimientos oceánicos. Aquí no nos vamos con pequeñeces. Tienes que sacarlo todo cáncer. Tienes que echar la casa de la psique por la ventana. Acepta tus emociones intensas como una realidad que desea ser vivida como cualquier otro aspecto de tu ser. No le tengas miedo a tus emociones ni a tus sentimientos. Cáncer cuando se pone creativo puede lograr grandes cosas en cualquiera de las bellas artes o alguna otra cosa a la que te dediques pero que tenga que ver con creatividad. Pon eso en práctica. Ponlo en movimiento y verás que vas a generar grandes cosas no solo para ti sino también para la gente que te rodea. Experimenta todo lo que puedas y ten en cuenta todas las experiencias para poder nadar con seguridad en las aguas profundas de tu psique. Esta es una carta que te anima a abrir tu corazón y a dejar de estar cohibido, cohibida. Prepárate mentalmente cáncer en estos días de encierro para que cuando termine te pongas en acción porque vas a generar mucha luz que llegará a tus seres queridos. Leo. Todos hemos escuchado aquel dicho que reza. Pareces león enjaulado. Pues sí, justamente así te sientes hoy Leo. Como león enjaulado. Entendemos la situación de la cuarentena pero tú como buen signo fuego estás desesperado, desesperada por salir y ponerte en acción. Y esta carta en parte demuestra esta desesperación. ¿Cuál es la carta que te tocó para abrir? El 6 de bastos. Recuerda que los bastos representan al fuego. Lo acabo de decir, Leo es un signo de fuego. Abril viene con mucha luz y con mucha energía para ti. Ahora no pienses que esto se va a echar a perder por el hecho de estar en casa. No, al contrario. Lo que va a suceder es que se va a acumular esa energía y cuando estés listo, estés lista para salir. Esa energía va a explotar de forma muy positiva para ti y para la gente que te rodea. Esta carta para esta cuarentena en lo particular te aconseja que le pongas atención a aquello que ya lograste. ¿Qué es lo que concretamente ya lograste y tienes en las manos? Por eso la figura de la carta sostiene solamente uno de los 6 bastos que aparecen. Eso es lo que ya lograste. Ahora bien, los otros bastos que aparecen ahí son tus planes. Planes a muy corto plazo. Insisto, en cuanto termine toda esta situación, estarás listo. Estarás lista para arrancar nuevamente y ya estarán ahí esas cosas, esos logros, esas metas. Estarán muy cerca de ti. Entonces prepárate. Es como cuando un corredor está listo para arrancar. Bueno, así ponte para que en cuanto se abra la puerta puedas reiniciar tus planes y conseguir grandes cosas. Eso sí, no te dejes intimidar, pero tampoco intimides a otros. Defiende lo que te resulta atractivo y ve por ello. Entonces serás imparable como el fuego en los matorrales. Prepárate para un abril muy intenso. Virgo. Como ya le decía a Tauro, tú eres un signo tierra. Los signos tierra al final de la cuarentena van a ser los más beneficiados, sobre todo en términos de energía y en aquello a lo que los seres humanos llaman suerte. Pero es importante, Virgo, que en estos días de encierro aproveches la oportunidad de meditar, de encontrarte a ti misma, a ti mismo, a través de la meditación y ver cuáles son las nuevas oportunidades y qué tanto se han fortalecido tus capacidades. Para abrir te corresponde la templanza. Esta de todos los arcanos mayores es la carta más misteriosa. Incluso puedes ver que en el pecho de la figura aparece un triángulo, un elemento que está asociado a lo místico y a lo misterioso. Virgo, aprovecha estos días en casa, como te decía, para entenderte. Piensa que no encontrarás tu verdadera medida ni tu propio arte de vivir, mirando hacia ídolos y maestros. Todos los ídolos palidecen frente a tus propios procesos creativos y se convierten en meros bocetos o borradores. ¿Qué quiere decir todo esto? Que quizá has concentrado tus sentimientos, tus emociones y tu atención hacia cosas equivocadas. Y estas cosas equivocadas tienen que ver principalmente con dos cosas, con tu pasado y con cosas que nunca han sucedido. O sea, tus preocupaciones extremas. Es el momento de dejar eso a un lado, Virgo, y empezar a entender el presente para armarte para lo que viene. La gente que te rodea e incluso la gente que no te conoce, estará lista para acercarse a ti en cuanto termine esta cuarentena. Ya lo decía yo, los signos tierra tienen ese elemento en común en estos tiempos. La gente recurrirá a ellos para consejo o simplemente como compañía buscando paz. La templanza Virgo te invita a cambiar alegremente al mundo y a empezar a jugar con nuevas posibilidades y resultados. Crea tu propio taller de creatividad. Encuentra un lugar donde puedas pasar tiempo solo regularmente. Claro, esto durante la cuarentena, pero también después de la misma.